Podríamos llamarlo una revelación. Sí, nos encontramos en el sitio del accidente. Todo está bajo control. Yo no he vivido mi vida. Trate de no hablar, señor. Púdrete. Ya ninguna persona va a decirme lo que debo hacer. No más engaños. Voy a vivir mi vida a mi manera. A ser mi verdadero yo. A comprar lo que yo quiera. A hacer lo que yo quiera. Acogerme a quien yo quiera. A mi manera. Está bien, señor. Lo que usted diga. Y voy a ser puto. Está bien. Un puto de verdad. De acuerdo. Está oyendo. Un puto de verdad. ¡Marica! Así es como van a llamarme. Sí, así de simple, decidí comenzar a vivir de nuevo y vivir como mi verdadero yo. Ya la llamé dos veces, sargento. Claro que era una situación delicada. Así que debí hallar la forma correcta de decírselo a ella. ¿Eres qué? ¡Soy gay! La vida me trataba bien. Me mudé a Florida. Conseguí dos...